Y para terminar nuestro programa de hoy vamos a hablar del día más romántico del año, vamos a hablar de San Valentín. Cuéntanos Paula, ¿qué vamos a ver en este reportaje? Pues veremos desde la parte más dulce hasta la más amarga de este día tan especial, porque el 14 de febrero no es de color de rosa para muchos de nosotros, aunque también veremos y daremos algunos consejos para celebrar este día de los enamorados. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¿Y qué empalagosos nos ponemos? Bueno, casi todos. Es que me dijo que no le regalaron nada. Pues este peluche, las rosas y unos chocolates. ¡Él a mí nada! Yo le regalé unas entradas para Pablo Alboraz. Yo a él un libro. No me digas el título que no lo sé. ¿Y él a usted? Él a mí una camisa. ¿Y cuál es el día en el que sacamos a relucir todo nuestro romanticismo? Es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Pero qué significa exactamente este señalado día de febrero? La leyenda habla de San Valentín, un sacerdote cristiano de la época del emperador Claudio II, quien prohibió los matrimonios de los soldados, ya que se consideraba que eran más fuertes si estaban solteros. Entonces, Valentín decidió desobedecer al emperador y en secreto seguía uniendo la celebración entre los jóvenes soldados. Y es que en este día nos gusta querer y que nos quieran. Fíjense en esta pareja que aguantó hora y media sin parar de besarse. ¿Y vosotros? ¿Seríais capaces? Y es que todos deseamos que alguna vez nos tenga un beso de película. Y qué mejor manera de practicar que recordando algunos de los besos más románticos y significativos del cine. Como por ejemplo, ese beso mezclado con arcilla de la película Ghost. O ese beso prohibido entre Clint Eastwood y Meryl Streep en los puentes de Madison. ¿Y qué me decís de ese beso bajo la lluvia en el diario de Noah? ¿O de la pasión que se respira entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic? Ya que no sabéis cuál es uno de los besos más perfectos e inolvidables del cine. Así es, el de Casablanca. Pero las parejas no son las únicas que salen beneficiadas en este día. Los comercios también se preparan para el Día de los Enamorados. Este San Valentín están viniendo muchas parejas a comprar ropa interior a sus parejas. Porque es lo más demandado y lo que más requiere el Día de San Valentín. Y luego además por la noche pueden utilizarlo. Hombre, pues qué mínimo que me venda todas las rosas. No, tampoco te digo todo, pero por lo menos todas las rosas. Pues este año las compras de San Valentín han estado bastante bien. La verdad que se ha vendido bastante. Hemos tenido incluso clientes que han repetido, han hecho el regalito a la mujer y a la querida. Que ya podían ser todos así, porque para mí, doble venta. Es cierto que en el Día de San Valentín a nadie le gusta pasarlo solo. Y es que hay tantas formas de buscar el amor. Como por ejemplo, esta mujer. Que fue a un programa de televisión a buscar su media naranja. Yo quisiera ante todo un hombre cariñoso, muy cariñoso. Juan. Juan. Yo estaba en el programa en directo, lo vi la semana pasada y la verdad vivo solo y... Pues Juan, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ella prefiere seguir soltera. Pero bueno, hay veces que puede salir muy bien. Noelia, ¿tendrías una segunda cita con Raquel? Sí, tendría una segunda cita con ella. Yo también tendría una segunda cita con ella porque me gustaría ver si realmente eres como dices. O puede que te digan esa palabra que nunca quieres escuchar en una primera cita. No. Como pareja, no. Como amigo, todo lo que quieras. Pero no todo van a ser corazones y rosas. Porque hay más de uno que puede identificarse con esta escena en este día tan significativo. Peso, 2.000 kilos. Y estoy disfrutando de una relación con dos hombres a la vez. El primero se llama Chocolate y el otro, Pistacho. Número actual de novios, cero. Y es que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Yo prefiero estar sola, con mi cama. ¿Cómo celebrar San Valentín? Pues, estoy en mi casa, con mis amigas, veo películas, Netflix, con patatas, vamos, de todo dulce, helado, de todo dulce. Pues mira, divina, somos de Valencia y venimos un grupo de burgasot, todas sin el marido, y lo vamos a celebrar en compañía de las señoras. Y después nos vamos a ver el rey león total, que no tenemos pareja. Yo hace 18 años que no tengo pareja, por lo tanto me lo paso divinamente. Me lo paso bien conmigo misma. A mí San Valentín me parece horroroso. Es el día del año que te recuerdan que estás más sola que la una. Pues yo la verdad es que soy madre soltera, así que bueno, pues en San Valentín lo paso con mi pequeña joven, es el amor de mi vida, como todos los días. Pero dejémonos de dramatismo. Tanto para aquellos que tenéis pareja como los que la tengáis en algún futuro, aunque sea lejano, ahí van algunos consejos para pasar un buen día en compañía. Algo muy típico, pero que siempre funciona, es una cena romántica en algún restaurante bonito. ¿Conocéis el Autocine de Madrid? También es una buena opción si sois amantes de las películas. ¿Os apetece algo más relajante? Un spa acompañado de un buen masaje puede ser el final para una noche perfecta. Así que este día podéis celebrarlo como queráis, pero sobre todo, quered mucho y bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mira!